Profe, profe, ¿cómo lograron hacer ese texto tan hermoso en el formulario? ¡Ah, qué bello se ve! ¡Clark, cerebrotes! Miren, miren lo que logramos hacer. Taller de fonos. Cambiamos la letra de nuestras preguntas y de nuestros títulos. Y no solo eso. Miren. Gracias, maestra Ivonne. Ivonne Reyes, muchas gracias, profe, quien el sábado, en el taller que hicimos, al que han venido más de 100 personas y fue espectacular, más de 100 profesores, nos enseñó a cambiar las fuentes tanto de los formularios como de Teams. Inclusive hasta para WhatsApp sirve. Fíjate, por favor, cómo lo vamos a hacer, que es supremamente sencillo. Aquí estamos. ¿Bien? Pasos. El primer paso y el más importante es saber que trabaja con una aplicación diferente y se llama Call Symbol. Yo te lo dejo aquí, en la descripción del video, pero sin embargo te voy a mostrar, como ella no lo mostró, que fue espectacular. Vamos a entrar a Google y en Google vamos a colocar Cool Symbol. Mírenlo, ahí está. Cool Symbol. Y cuando yo pongo Cool Symbol, me sale esta paginita. Paginita, Phone Generator and Phone Charger. Yo pico esta segunda, que es la que te dejo aquí en la descripción. Y ahí me dice, coloque el texto. Entonces yo coloco Bienvenidos. Y fíjate que cualquier texto que copie y pegue aquí plano, yo lo puedo llevar a todas estas formas, a todos estos formatos. ¿Cierto? Entonces me gusta, por ejemplo, este mangafón. Pico copiar, copio. Me dice, ok, ya está copiado. Ahora vamos a el formulario, que está por acá. Y puedo picar el texto y decirle, Enter, pegar. Y mira, de inmediato me coloca la fuente tal como la puse. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? A la fuente, taller de forms, que era el título, copiamos y lo pegamos allá y lo transformamos. Vamos a revisar. Mire, por ejemplo, yo quiero que alguna de estas respuestas tenga ese elemento, tenga ese texto. Simplemente copio el texto, Moodle, copiar, control C. Voy al generador de fuentes, que es este, ¿cierto? Aquí ya generé uno, entonces simplemente le digo, Close, Cerrar. Pico aquí donde es el generador, le digo, Pegar, Moodle. Y mire, de inmediato, que me saca todos estos estilos, todas estas fuentes. Entonces, ¿qué va a pasar? Elijo la que más me llame la atención, la que más me guste, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, nosotros habíamos elegido esta, Copiar, la de los cuadritos. Él me dice, ya está copiado. Vengo a mi forums y aquí, en este espacio de texto, simplemente como sigue siendo un texto, le digo, Pegar. Y fíjense, tan interesante. Vista previa. Miren el título como me queda. Aquí, pues, obviamente le colocamos una imagen de fondo. Vamos también a compartir cómo hacer esos formularios súper divertidos. Aquí, Cuestionario está editado, Bienvenidos está editado. Y buscamos la pregunta que tiene la respuesta de Moodle. Mírala, aquí está, Moodle. Al estudiante le gusta mucho, el estudiante es muy feliz. Al estudiante le encanta que lo saludemos así, como está este elemento. Fíjate, aquí lo que hicimos fue, Gracias, Maestra Ivonne. Copiamos, pegamos en la aplicación. Él nos lo convirtió en este tipo de texto y lo trajo sin problema. Y aparte de eso, como si fuera poco, este Font Generator tiene, en su parte inicial, acá, cuando picas el básico, unos elementos adicionales que son todos los íconos. Están de moda ahorita en nuestras tareas, están de moda ahorita en nuestros elementos. Entonces, yo voy a picar, por ejemplo, estas estrellitas. Pico la estrella, él ya se copió, vengo a mi Forms y si quiero colocarlo en el título, simplemente vuelvo al editable, pico en el título y lo pego las veces que sea. Cinco estrellas para Ivonne, cinco estrellas para Cerebrote. Picamos acá, venimos a vista previa y fíjate, cinco estrellas. Entonces, en toda esta cantidad tenemos símbolos, tenemos algunos signos importantísimos que te pueden ayudar, que te pueden servir y tienes todos los textos que quieras generar cuando haces la copia de un texto. Él te da más de 30, 40, no sé cuántas opciones en las que tú simplemente eliges el que más te gusta. Dices copiar aquí a la derecha y pegas sin problema. ¿Bien? ¿Cómo se llama la aplicación? Es Font Generator de CoolSymbol. Ya te digo, la dejamos aquí abajito en la descripción del video. Y simple y sencillamente, para lograr hacer estos formularios hermosísimos, estos anuncios preciosos, nosotros utilizamos la creatividad y ya está. No hay ningún problema. Profibón, gracias, gracias. Y gracias a todos esos cientos de profesores que nos han seguido, que han venido los sábados, que nos conocemos, que hemos tenido el placer de acercarnos. Hoy estoy con Clark. ¡Oh, qué bueno! Eso sí que va a sorprender a los chicos. Sí, 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 vamos a sorprenderlos. Vamos a hacer formularios agradables. Muchas gracias. Yo soy Luis Fernando Botero. Aquí vas a encontrar un botoncito. Clickea para suscribirte. Y aquí vamos a ver dos videos más. Y no te pierdas esta semana que venimos con tips. Todo lo que estamos aprendiendo en los talleres lo vamos a exponer para todos ustedes, amigos cerebrotes. Profes, feliz semana. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.